¿Qué es el genocidio del pueblo armenio? ¿Qué ha albergado y recibido a muchas de las víctimas de aquella tragedia que hoy en día forman parte de la sociedad argentina y son uno de los motores de nuestro país? En ese sentido estamos muy orgullosos que el gobierno armenio haya decidido reconocer en la figura del expresidente Néstor Kirchner todos los esfuerzos que ha hecho la República Argentina para terminar con las matanzas, las masacres, las persecuciones en el mundo. Que haya hoy un árbol aquí en este bosque que recuerda a todos quienes cooperaron con el pueblo armenio a través de los años es motivo de orgullo tanto para los argentinos como para todos los latinoamericanos. De esa manera creo que se hace justicia con un país, un pueblo y un expresidente como Néstor Kirchner que tanto han hecho por la lucha por los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.